A veces peleando, a veces visitando nuestra casa, otras veces robando la fibra de coco, también un poco calmado y otras veces tan cerca de nosotros. Son algunos de los comportamientos que muestran los colchoneros o cucaracheros de nuca rufa, como algunos nombres comunes que se dan en inglés, rufos nairoen. Y he grabado una serie de acciones de esta ave tan importante para nuestras casas, porque ellos siempre están consumiendo los que son insectos que hay en la casa que tú y yo no podemos ver, pero que ellos descubren y vienen a consumir, así como dejarnos sus melodiosos cantos. Y me tomé el tiempo para ir grabando cada una de las acciones que he visto y hasta el punto de verlos como pelean. Por eso puedes ver el video hasta el final, porque hay una acción muy buena que ustedes pueden decir, si es porque pelean territorio, pelean pareja o comida. Así que yo creo que ustedes también reciben la visita de este hermoso cucarachero o colchonero, no sé cómo usted le dice en su zona, y van a recordarlo y ahora van a cuidar de él y van a poner más atención. Me encanta cómo se adapta a nuestros sonidos, a nuestras mascotas, y también cuando oyen un ruido de un gato que está cerca de ellos, cómo se ponen activos y queriendo que ese animal no se acerque a ellos, o si es una persona también. Ellos siempre están al pendiente y también son como alarmas. De verdad que yo los he visto que son como alarmas, y me encanta también que son unos aprovechadores, sea de los pelos de las mascotas que ustedes tiran, o en este caso, en nuestra casa llegaron y empezaron a llevarse la fibra de coco de las cubetas que estaban ahí y al final no quedó nada. Bueno, les dejo el video, hasta el final mírenlo para que puedan disfrutar del mismo, y les pido que cuiden de esta especie que siempre está tan activa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!